Y bueno, cambiando de tema, Rodrigo Pacheco, voy contigo, información muy importante para nuestros bolsillos. Así es, querida Yuri, importante para por lo menos medio millón de bolsillos que pues ya han tenido, digamos, un proceso en el programa de legalización de autos que entraron a México de contrabando. Y es que este programa ahora se extendió hasta finales de este año y ahora también incluye al estado de Jalisco, que ahora estamos viendo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, estos son los resultados de dicho programa. Este programa se llevó a cabo del 19 de marzo al 19 de septiembre. Se instalaron 126 módulos en estos 13 estados y se tiene un resultado, me da mucho gusto informar, señor presidente, de 557 mil 697 vehículos regularizados hasta el día de ayer. De acuerdo con la funcionaria, se captaron recursos por 1.394 millones de pesos, 2.500 pesos por vehículo, aunque habría que ver los costos de administración. Pero bueno, obviamente la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores se opone a este tipo de medidas que afecta a los autos legales, que pagan un montón de impuestos, pero bueno, pues se ha tomado. Hablando de autos, hoy Cava, que se dedica a la compraventa de autos seminuevos, anunció que recibió un financiamiento de 810 millones de dólares. La mayor parte del mismo es de HSBC, 100 millones de dólares de Goldman Sachs y 35 millones de dólares de Santander. Cava, que es el emprendimiento mexicano más valioso, hasta ahora tiene una valoración de 8.700 millones de dólares. Y es que el mercado de autos usados en México, que busca atender, y no solo en México, en América Latina, es de 180 mil millones de dólares, sin contar Turquía, en donde recientemente abrió operación. Por último, una buena noticia también para nuestros bolsillos, es que de acuerdo con la estimación oportuna de la actividad económica, en agosto, justamente nuestra economía, que no digamos computa las actividades agrícolas, creció 2.9%, más allá del número exacto, porque bueno, pues todavía es experimental, es, digamos, muestra que se aceleró la economía con respecto a julio, y eso, considerando que en la primera mitad crecimos 1.9%, pues no está del todo mal, sobre todo ya avanzando hacia la parte final de este 2022, que bueno, pues ha sido de mucha inflación, pero también México no le ha ido tan mal, así que bueno, pues esperemos que así se mantenga esta tendencia, Yuri. Muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco.